liturgia de las horas oración de la mañana laudes fiesta de santos felipe y santiago apóstoles señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona aleluya vengan adoremos al señor rey de los apóstoles aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya vengan adoremos al señor rey de los apóstoles aleluya himno con el gozo pascual el sol de nuevo brilla cuando ven los apóstoles que jesús resucita en la carne de cristo ven claras las heridas y paladinamente que está vivo predican cristo rey clementísimo nuestras almas habita para que te celebremos por siempre en nuestra vida se jesús de las almas la pascual alegría que en gracia renacidos tu triunfo nos anima a ti jesús la gloria que la muerte vencida abres por los apóstoles nuevas sendas de vida amén salmo 62 antífona señor muéstranos al padre y eso nos bastará aleluya aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor muéstranos al padre y eso nos bastará aleluya cántico de daniel antífona tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me acabas de conocer felipe el que me ve ve también a mi padre aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me acabas de conocer felipe el que me ve ve también a mi padre aleluya salmo 149 antífona no se aflija su corazón tengan fe viva en dios y tenganla también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas aleluya aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no se aflija su corazón tengan fe viva en dios y tenganla también en mí en la casa de mi padre hay muchas moradas aleluya lectura breve efesios capítulo 2 ya no son extranjeros ni forasteros sino que son ciudadanos del pueblo de dios y miembros de la familia de dios están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo cristo jesús es la piedra angular por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al señor por él también ustedes se ven se van integrando en la construcción para ser morada de dios por el espíritu responsorio breve los nombrarás príncipes sobre toda la tierra aleluya 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 los nombrarás príncipes sobre toda la tierra aleluya aleluya harán memorable tu nombre señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los nombrarás príncipes sobre toda la tierra aleluya 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 cántico evangélico antífona felipe se encontró con natanael y le dijo hemos encontrado a aquel de quien escribieron moisés en la ley y los profetas a jesús de nazaret el hijo de jose aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén felipe se encontró con natanael y le dijo hemos encontrado a aquel de quien escribieron moisés en la ley y los profetas a jesús de nazaret el hijo de jose aleluya preces demos gracias a nuestro padre que está en los cielos porque por medio de los apóstoles nos ha dado parte en herencia de los elegidos y aclamémoslo diciendo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu sangre en ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu palabra por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles has fundado tu iglesia por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo el coro de los apóstoles te alaba señor te alabamos señor porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la penitencia por ellos nos purificas de todas nuestras culpas el coro de los apóstoles te alaba señor concluyamos nuestra oración con la plegaria que jesús enseñó a los apóstoles padre nuestro que está a en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal oración señor tú que nos alegras todos los años con esta fiesta de los santos apóstoles felipe y santiago concédenos por su intercesión que viviendo ahora íntimamente unidos a la muerte y resurrección de tu hijo podamos en la eternidad contemplar la gloria de tu rostro por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén